Hablamos del doctor Barón Duru, quien gustosamente vino a participar de la silla caliente. Rafael, espero que lleve al doctor al paso. Mira, si lo deja a mí, se lo voy a poner en bandejita de plata. ¿Cómo? Porque yo quiero que él gane. Bueno, bueno. Además de que creo, señores, eso ya independientemente de que Rafael Barón Duru, él no dice Rafael porque no le gusta mi nombre, pero yo sí voy a mencionar el nombre de Rafael. Hola. Él es mezquino. Nuestro candidato y nuestro futuro alcalde, Rafael Barón Duru, desde mi perspectiva y desde lo que hemos podido investigar y conocer de Cholitín, es que es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha capacidad y que sabe a lo que vino. Así que no hay para qué llevarlo al paso. Señores, con un fuerte abrazo. Recibamos al próximo síndico de acá del municipio de Villa Salvador, el doctor Rafael Barón Duru. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a esta, a la silla caliente del programa Noticias con Wensi Medica. Gracias, Wensi y Rafaela. Un hombre muy bien. Sí, gracias, gracias. Mejor que Wensi. Dios mío, por fin. Gracias, gracias. Una vez que he hecho un solo voto, yo voy a ir con las 10 manos, con los 10 dedos, he echado 10 votos por eso. Mira, ¿eso es trabote? No, no, eso es del internet. No, pero cuando yo dije con los 10 dedos he echado 10 votos, Es para, no, es para sumar 10 votos más. Ah, bueno, vean acá. Bueno, entiendan ustedes. Ah, ya. Es que estamos en un país que son todos en la lucha. Usted era mujer de 10 votos, era mujer de 1.000 votos. Bueno, bueno, yo no sé si era, si soy una mujer de 1.000 votos. Yo sé que el pun iba bonito, si no, no interrumpen las elecciones. Ah, así es. Que hacían. Iba tan bonito que ellos se dieron cuenta y celebraron cuando pararon las elecciones. ¡Ay, mi madre! Hicieron una fiesta y fueron rezándole a la Virgen de la Altagracia porque lo salvaron. Sí, sí. Pero ya se retopa de nuevo. Lo importante es que el pueblo, Choliquín, está ya decidido a sacar este mal gobierno de nuestro país. No solamente del país, sino, Emma, yo creo que aquí no se va a salir. No se va a sacar mi alcalde Pedanio. Y la provincia de Altagracia ya despertó. ¿Qué es lo importante? Sí, sí, yo pienso que el país también. El país necesita una renovación de los liderazgos tradicionales. Necesita eso que está ocurriendo ahora mismo en la juventud empoderada. Ojalá se mantenga. Nosotros siempre lo hemos dicho, que la juventud debe empoderarse. Que la política no es para un grupo. La política es para todos. Y que las decisiones políticas no afectan a jóvenes, viejos, ricos, pobres, blancos, negros. A todo el mundo le afectan las decisiones políticas. Y por lo tanto, algo tan importante como las decisiones políticas, debemos todos de darle seguimiento a eso, involucrarnos. No es que seamos candidatos, pero que la gente vote. Que la gente se preocupe, se empodere de quiénes son sus políticos. En la medida que tengamos eso, vamos a tener mejores políticos. ¿Qué se espera para el próximo 15 de marzo? Lo que se espera es lo que ocurrió aquí ahora, en febrero del 16. Lo que ocurrió aquí es que todo el mundo se volcó a la calle a votar por el cambio, por la renovación de los liderazgos. Por algo diferente, algo nuevo, algo limpio, algo transparente. Y realmente que se le devuelve la esperanza a los higoyanos. Yo pienso que todo un pueblo que ha estado muy despertado, ha tenido una desesperanza con los políticos. Desesperanzado, ya la gente no tiene fe. Pesimista, la gente dice todo el mundo igual, vamos a los mismos, ganamos, pero no nos dan el triunfo. Entonces, yo entiendo que hubo un despertar y ahora con esta ola también, eso le ha aprendido la chispa a la gente de que hay esperanza si la gente se moviliza. Si el pueblo decide que el cambio va, el cambio va. Yo entiendo que el pueblo ha decidido que el cambio va y eso se va a manifestar ahora en marzo. Doctor Durú, el presupuesto de este municipio, fíjense el barrio de Higüey, que duplica a muchas provincias del país. Me refiero a la de Calví. Ese presupuesto puesto en la mano del doctor Barón Durú, ¿cómo sería repartido? Bueno, lo primero es que lo más importante es que sea repartido de manera transparente. Que la gente sepa que lo que entró, eso se gastó. Que la gente sepa que todo lo que entre al ayuntamiento es de todo, es del pueblo. Pero sobre todo también que la gente se sienta que no es una decisión del alcalde. Es decir, que no fue que el alcalde decidió lo que se iba a hacer, sino que la democracia es el gobierno del pueblo, que se supone que es el sistema político que tenemos. Que el pueblo no solo sea uno tener una democracia representativa, sino encaminada más a la participación. Y que el pueblo sea que establezca cuáles son sus prioridades. Que la gente sepa qué quiere adelante y qué quiere después. Lógicamente que eso va orientado. Uno debe de hacer una orientación, porque muchas veces el pueblo simple y ya no tiene los conocimientos técnicos para saber qué conviene más en un momento determinado. Entonces tú lo orientas, pero al final el pueblo tiene que ser el que decida en qué invertir los recursos del pueblo. ¿Cómo vio Cholitín, no como candidato? Vamos a hablar como ciudadano. ¿Cómo Cholitín valora o cómo visualiza esta atrocidad que pasó ahora en este 16 de febrero? Bueno, eso evidentemente que fue un golpe al desarrollo institucional del país, un retroceso, significó que las cosas no salieron como debieron haber salido, significó que no se previeron muchas cosas, que se improvisaron muchas cosas. Y de una manera u otra, todo tiene su pro y su contra. Es decir, al final de cuentas, a pesar de lo grave y de lo penoso de la situación, han surgido muchas cosas que al final lo va a ser más lo bueno que lo malo. Por eso dicen que detrás de todo mal hay un bien oculto, de que no hay mal que por bien no venga. Son refranes que tienen su lógica y es por experiencia de los años que se mantienen y es precisamente porque así ocurren las cosas. A veces de un mal, tú saca un bien. Un bien incluso mucho mejor que el mal que fue en sí mismo. Y yo entiendo que lo que está ocurriendo ahora va a ser muy beneficioso. Al final, lo malo de la anulación de las elecciones va a ser menos malo que lo bueno que va a producir esa anulación. Porque fíjate cómo se ha empoderado una sociedad, fíjate cómo se ha empoderado una juventud que no estaba en eso. Y eso, al final de cuentas, es muy beneficioso. Ese empoderamiento de esa juventud y de esa sociedad, que muchas veces se mantenía pasiva, va a traer como consecuencia que en muchos lugares donde no se iba a producir esa renovación, se va a producir ahora. Es decir, esto va a cambiar el espectro electoral completo. Posiblemente esto haya decidido una primera vuelta y no una segunda. Lo vemos a veces simple, pero no es tan simple lo que ha ocurrido. Y es quizás algo que al final, lo que se iba a gastar en la segunda vuelta, es posible que se aborre. Entonces fíjate cómo a veces las cosas, de tantas cosas malas, surren las cosas buenas. Y las sociedades necesitan remeniones. No necesariamente las cosas deben de venir siempre a la buena, conservadoramente, pacíficamente. Sino que las épocas siempre necesitan golpes. Revoluciones, incluso no solamente de armas, sino de pensamientos. Y a veces a la gente hay como cuando tú tienes un familiar que está afuera de sí, tú lo remueves y lo aguantas. Y se vuelve en ti. Pero espérate, ¿qué es lo que te pasa? Piensa, recapacita. Así mismo yo pienso que esto ha sido un remenión al pueblo dominicano de que recapacite, de que no es posible que nos quedemos de brazos cruzados, donde está habiendo un cambio en el mundo y nosotros de brazos cruzados, quedándonos atrás de muchas sociedades que van avanzando. Y eso es lo que yo creo que va a salir de todo esto. Al final vamos a tener que darle gracias a Dios con todo esto que ocurrió. Porque al final mi intuición y mi análisis es que van a venir cosas buenas de esto. Y la renovación era necesaria en este país. Necesitamos políticos más preparados. Ya no estamos en la época de que, ah, que esa época de que este es el que mejor me cae, este es el más bonito, este es el más... No, no, no. Ya estamos en una época en que necesitamos políticos preparados. Necesitamos senadores que cuando vayan a modificar un proyecto de ley sepan de lo que están hablando. Lamentablemente todo el mundo tiene el mismo derecho. Pero no todo el mundo es igual. No es verdad que una persona que nunca haya estudiado pueda hacer mejor trabajo que una gente que haya estudiado. Por ejemplo, tú nunca irías donde un médico si no ha estudiado medicina y si no tiene un currículum. Tú nunca irías donde un abogado que tú digas, no, ese tipo no es abogado, pero ven, yo le voy a poner el patrimonio mío, se lo voy a poner en sus manos. Así mismo con cualquier profesional y la política hay que ir profesionalizándola. Doctor, cuidado, le voy a interrumpir, pero usted tiene una persona que sí le está llamando para felicitarlo a través de... ¿Buenas? Sí, buenas. ¿Halo? Sí, ella está en línea. ¿Quién nos habla de dónde? Buenas tardes. Buenas. Bueno, que vuelve el margen. Bueno, en lo que el doctor estaba conversando, Carmen Betancourt, desde la comunidad de Los Quineos, que nos ve a través del 45, para esa zona, le hace la siguiente pregunta. Si en cuestión suya, se le daría vida a los centros comunales que se construyen y están cerrados y están abandonados. Bueno, no solamente los centros comunales, aquí hay muchas obras que se hacen, se construyen y se dejan abandonar, y eso es de gravedad. El ayuntamiento tiene que tener un departamento para darle continuidad y seguimiento, mantenimiento a todas las obras que sean, que estén bajo la responsabilidad de la alcaldía. Y los centros comunales son obras de importancia, que muchas veces los gobiernos centrales la dejan, pero son obras que van más para uso municipal que para uso incluso nacional. Y por lo tanto hay que darle continuidad y seguimiento y subsidiarla también. Eso es así. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos gusto? Bienvenido a este espacio. Noticias con Wensi Medina. Buenas. ¿Está usted actuando con el doctor Rafael Ramón Cruz? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Aló? Buenas. ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Les escuchamos? ¿Sí? Buenas. ¿Aló? Bueno, parece que la recesión para él no es factible. Buenas tardes. Si baja el volumen de su televisión. ¿Aló? ¿Me puede escuchar a través del teléfono? Buenas tardes. Continuamos. Buenas. Y... Buenas. Buenas. Sí, muy buenas tardes. Sí, buenas. Sí, me escucha ahora. Mi nombre es Manuel. Sí. ¿Dónde me habla, Manuel? Estamos apoyando siempre al Solitín. ¿Y el Solitín? Y con más fe ahora. ¿Con más fe ahora? Yo quisiera conocerlo personal. Yo soy un joven que trabajó en el hotel. ¿Y dónde tú estás, Manuel? Y todo el mundo me dice que va a votar por él. ¿Dónde tú estás ahora, Manuel? Y yo voté a primera hora a voté por usted. ¿Dónde tú estás, Manuel, ahora? A la esposa mía a votar en el cerro para allá a la llevar. A votar primero. Y después usted y yo, y después a trabajar. Gracias, Manuel. ¿Cómo nos comunicamos? Yo le quiero conocer personal. Dame tu teléfono. Dame tu teléfono. 8-2-7-3. 7-3. 7-3. 7-3. Diga, tú te encuentras ahora en la calle. Ahora yo te libro. En mi residencial. Abre, se le da tiempo en el canal. Sí, si usted quiere, arranque para acá, para el canal, que estamos aquí. Estamos frente a la pisa, frente al laboratorio de Oliva. En la segunda estamos acá, en otra banda TV, aquí, en Igüey. Ya lo grabé, Manuel, el teléfono tuyo. No te preocupes, te llamaremos. Doctor, hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Y es de que van casi 18 años, 20 años, sumidos con las mismas autoridades municipales. Y ahora se ha despertado el espíritu de arreglar calle o de seguir echando de pavimento a las calles que ya lo tenían. Pero hay comunidades, barrios, que no le ha llegado esa bonanza. Eso no se llama defipado. Bueno, yo pienso que no solamente despilfarro. Porque hay despilfarro en muchos lugares que se están tirando asfalto donde sabemos que va a durar tres meses. Porque el asfalto no se puede tirar ni siquiera con el terreno húmedo. No mojado como está húmedo. Pero también no solo despilfarro, sino también una burla. Porque si tú me dices que tú tienes cuatro años, 18 años y no has hecho nada, ¿cómo es posible que siempre aparezcan los recursos para finales cuando van en proceso de campaña? Es decir, es muy... es como una burla al pueblo. Como tú decir, ah no, yo duré tres años y medio, tres años y ocho meses, no había nada que hacer, no teníamos recursos. Y a última hora sí aparecen los recursos. Decía, ahora se están haciendo muchas obras. Pero para nadie es un secreto que cuando eso se pasa en la campaña, ellos paran otra vez las obras. Tienen la vida entera haciendo eso, mi güey. Pero por eso precisamente el pueblo quiere un cambio. El pueblo no quiere un cambio, no es porque ya, vamos a cambiar, porque sí. Nadie quiere un cambio cuando la cosa está bien. La gente quiere un cambio, es porque realmente la cosa se ha hecho mal. Y esa es una muestra fehaciente de lo mal que se ha hecho, que ahora mismo estamos trabajando en todos los lugares. ¿Y por qué no se había hecho eso en los cuatro años anteriores? Y eso es precisamente la molestia. Yo creo que la gente incluso eso lo molesta más. Saber que tú vienes, ah, tú vienes ahora. Faltando dos meses, faltando tres meses, tú vienes a hacer lo que no hiciste en cuatro años. Entonces eso es una molestia, una burla al pueblo. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos gusto? Tapaera, es decir, a tu gente le están llamando. Buenas. Con orgullo, doctor Rodríguez. ¿De qué sector? De la Malena, humildemente. Abierto para todos ustedes y especialmente para mi líder, Cholintín. Aunque no le conozco personalmente, pero hice lo mismo que acaba de hacer el compañero que acaba de pasar del teléfono. Usted es primera hora, pero no fue posible preguntar a mi voto, pero que no se preocupe. En nombre de Dios, eso viene porque viene. En nombre de Dios. Damos tu número 9 para que él pueda comunicarse con usted. Damos tu número. Mi número es 809. 809. 507. 507. 4298. 4298. 247. José Luis. Sí. José Luis, pero... Bueno, la gente está en eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Toque de Queda del fin de semana. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué buena? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Le habla Guido, la provincia de Altagracia. ¡Ja, ja! Bien, Guido. Somos de un campo de huella y no han ido a ofrecer el dinero posible que nosotros necesitamos, pero no lo cogemos porque nosotros somos fiel con el cambio y ahora con más fe. ¿De qué campo me habla, diga? Le hablan de guaneado, no han ido a ofrecer nuestro esposo, dinero, todas las cosas. Y nosotros no cogemos porque ahora somos con más fe. Guido le habla de guaneado a los de la ciudad de Higüey. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Saludos, Guido, saludo, pero los esposos que se lo hagan, eso es del pueblo. Sí. A través del canal 45 nos están viendo en todo campo. Señores, mira. Pero también que me dejen el ayuntamiento con algo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Ahorita me van a dejar el ayuntamiento, sí. Sí, es que tenga, usted que diga, tenga. Yo espero que esos pozos los estés pagando, que no quiero asumir el ayuntamiento ahorita y que el ayuntamiento lo reciba yo, que deben 100 pozos. Sí, y que vengan. Así que la compañía esa que están haciendo los pozos, que le cobren a la arte. Que le cobren a la arte. La verdad que la gente va a estar haciendo pozos para campaña y después que venga el que se debe. ¡Buenas tardes! Otra llamadita más para entrar en la próxima pregunta. ¡Buenas tardes! Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto y de dónde me hablo? De aquí uno y uno de los otros arriba. ¡Bien, de los otros arriba! ¿Cómo es? ¡Junior! ¡Junior! Yo soy empleado de Cholicín, me conoce. ¡Ah, bueno! Y soy esposo de... ...de Noemí Tarrín. ¡Ah! Sí, claro. Tú sabes que soy fiel contigo siempre, Cholicín. Claro, un abrazo. Tú sabes que somos suyos. Bueno. Sí, ya tú sabes. Esperamos, Dios, todo poderoso que... ...este año sea de mucha bendición para ti. Y el pueblo del alta. Gracias. Dígate lo buen jefe que yo soy, ¿eh? ¡Junior! ¡Suy buen jefe! Sí. Por eso yo siempre he hecho seguirle, Cholicín. Gracias, Juanito. Pues tú sabes que tenemos que ajustarnos. Bendiciones. Está bien, hermano. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bien, señor. Antes de irnos a la pausa, doctor, la pregunta que sigue es la siguiente. Y Güey, el municipio Cabecera, ha sido... En tiempo atrás eran dos o cuatro calles. Ahora tenemos una proliferación de calles mal organizadas. En una gestión del doctor Barón Dudú, funcionaría cartazzo en el ayuntamiento porque ahora mismo no se ve, porque no se sabe si están trabajando o no están trabajando. Funcionaría, pero después de la pausa, doctor. Ok. Sí. ¡Muy bien! Cambiaron las elecciones, pero mi voto no Porque somos un Higüey unido que decidió cambiar Somos una generación con memoria y dignidad Recuperemos la ciudad que nos han robado por tantos años Es momento de crecer como nunca antes Es momento de que Higüey despierta Por más compromisos y menos promesas vacías Por una ciudad más saludable Menos violenta Más turística Por un Higüey más organizado Más transparente Por un Higüey con más oportunidad de empleo Construyamos una mejor ciudad para todos los higüeyanos Ahora con más fe 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 Solitín Alcalde MRP Electro Aire La solución para cada falla de su vehículo Especialistas en electricidad automotriz Sistema de aire acondicionado Diagnóstico computarizado Codificación de llaves Y mecánica en general Todo en un solo lugar Y algo muy interesante Mientras reparamos tu vehículo Deslindamos transporte personalizado Avenida Barceló Frente a la entrada del ayuntamiento El teléfono 809-610-6420 Y 829-986-3764 En Verón La solución para su vehículo MRB Electro Aire A la hora de montarte con pocos recursos La solución es Motopréstamo Martínez Con motores nuevos y usados Te realizamos tu préstamo en menos de 24 horas Ah, en Motopréstamo Martínez También somos tienda por departamento Zapato, cristales, plástico en general Motopréstamo Martínez El lugar que usted debe visitar Estamos ubicados en la carretera Higüey, la otra banda En el mismo centro de la ciudad Motopréstamo Martínez Atendido por su propietario El licenciado Rudy Martínez Motopréstamo Martínez La solución Cambiaron las elecciones Pero mi voto, no Porque somos un Higüey unido Que decidió cambiar Somos una generación con memoria y dignidad Recuperemos la ciudad Que nos han robado por tantos años Es momento de crecer como nunca antes Es momento de que Higüey despierta Por más compromisos y menos promesas vacías Por una ciudad más saludable Menos violenta Más turística Por un Higüey más organizado Más transparente Por un Higüey con más oportunidad de empleo Construyamos una mejor ciudad para todos los higüeyanos Ahora con más fe 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 Xolitín Alcalde ¡Suscríbete! 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 turut y candidato a alcalde por el municipio cabecera villa salvareón de igual próximo alcalde a ocupar de esa posición acá y el nombre de traje blanco bueno imagínese yo siempre tengo un trajecito ahí guardadito solamente tengo sacudido yo me lo compré porque tiene que ser nuevo yo fui a un sacudido esto es un eslogan que tiene la provincia de baltagrassa está a punto de nacer así que todo limpio una baja de botellos pero de por el blanco pero el pp explicaba por la calle y deseamos la pregunta al doctor sobre catástrofe si funciona solamente en 1% cuando hay que ir a buscarlo chelito pero en los demás aspectos no funcionan qué pasa bueno primero quiero mandar un saludo un saludo a la neyri una joven que siempre va a este programa y que siga viendo estábamos ahorita precisamente teníamos una reunión estábamos hablando de este tema y ustedes saben que aquí funciona el sistema de que hay el contrato de arrendamiento contrato de arrendamiento eso es un tema discutible eso hay que discutirlo porque realmente no en todos los municipios funcionan y nosotros somos de opinión jurídico que eso realmente es ilegal eso es ilegal y lo que nosotros entendemos es que todo el que tenga contrato de arrendamiento y quiera hacer su saneamiento y cumpla con los requisitos establecidos en la ley de tierra para hacer su saneamiento nosotros como alcaldía le vamos a ofrecer toda la facilidad para que la gente saque su título de propiedad es decir no le van a poner traba no, 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 eso tú pudieras decir bueno por eso le representa un impuesto al ayuntamiento sí, pero eso no es significativo nosotros tenemos que es mejor el beneficio que da que una gente tenga su título de propiedad su título de propiedad ya como el gaonio ponible a todo el mundo con la ganancia del estado que tú puedes coger un préstamo de un banco porque aquí está el pueblo está lleno de terreno de casa millonaria y tú para coger un préstamo tienes que coger un préstamo informal porque el banco no te presta con un contrato de arrendamiento entonces nosotros le vamos a dar la facilidad a todo liguillano que tenga su título su contrato de arrendamiento que pueda sacar su título de propiedad porque eso es un derecho es un derecho que tiene el ciudadano cuando tiene ya los requisitos establecidos en el código civil de la ley de tierra que son la posición pacífica y ininterrumpida a título de propietario hay diferentes tipos de prescripciones de plazos eso es lo que se llama la subcapión o la adquisición de la propiedad por el uso continuo subcapión se llama en el código civil y eso es un derecho que usted puede reclamar al estado que le reconozca no es ni siquiera que le dé es que le reconozca ese derecho ya adquirido es un derecho adquirido por el ciudadano ya que es heredable si su papá, su abuelo, su tío, lo que sea también es negociable es decir, si usted le compró a alguien que tenía ese derecho usted puede reclamárselo al estado dominicano y el ayuntamiento lo único que va a hacer es decirle que no tenga ningún tipo de objeción aunque los tribunales de tierra le expiran su certificado de título eso es, incluso es algo que ni siquiera lo he hablado mucho a pesar de que políticamente es bueno porque no queremos hacer de esto una campaña se ve como campaña nosotros queremos, cuando lleguemos dale la sorpresa se lo decimos ahora, pero realmente es la intención original vamos a tomar esa llamada que está hace rato buenas tardes ¿quién nos habla y de dónde? buenas tardes a la orden buenas el que está llamando sigue baja el volumen de su telensor puede escucharlo a través del auricular del teléfono buenas ok bueno, doctor buenas sí, buenas perdón y Wayne necesita una circunvalación porque ya no aguanta han buscado toda la forma de mejorar la situación del transporte pero no se ha podido buenas tardes sí sí, aló buena ¿de dónde me hablan? baja el volumen del teléfono y escúchame por el auricular no hay tiempo para coger más llamadas aló sí, buena bueno no hay más tiempo para tomar las llamadas porque me faltan dos preguntas eh doctor ¿hay espacio para hacer una circunvalación en Wayne? para poder mejorar bueno, claro que sí claro lo que pasa es que es una obra de una envergadura tal que no creo que sea solo el ayuntamiento que pueda pero puede ser una iniciativa no, pero el ayuntamiento sí puede hacer la primera etapa que es presentar el anteproyecto y hacer el estudio previo se pudiera hacer que después a veces el Estado lo que necesita es iniciativa el Estado lo que necesita es que lo empujen que lo motive que le faciliten las cosas es decir nosotros ubicamos el terreno le hacemos un levantamiento con los ingenieros que puedan tal vez servirnos de soporte y de ayuda y cuando tú se lo pones el Estado con facilidad a los presidentes tú no le hablas con un proyecto en el aire cuando tú vas a un presidente que tú no lo estás viendo todos los días tú tienes que llevarle el proyecto ya mire ¿qué pasa? esto es lo que queremos ¿cómo lo hacen? míralo aquí y después lo que lo puedes hacer míralo aquí yo una vez estuve hablando alguien me dijo a los presidentes ¿cómo no tú vas a ver? tú tienes que llevarle los proyectos ya terminados para que ellos nada más den la orden y arranquen porque cuando tú empiezas entonces vamos a ver y es posible y por dónde y viene una comisión se te van los años te pasan los cuatro años y no lo lograste entonces uno como alcaldía lo que tiene que hacer es llevarle el proyecto previamente ya elaborado esto es lo que necesitamos y posiblemente lo logremos pero es falta de iniciativa a veces en el tema de recogida de los desechos que es un caos en el municipio que a una hora usted está en una cafetería tomándose un café y pasa un jodido camión que te deja que esto no puede seguir tomando este café yo entiendo que aquí están haciendo un mal uso de cómo recogen la basura porque aquí la basura debería ser recogida en la noche y en la madrugada y aquí entonces sin embargo estamos utilizando las horas pico para que se vea que estamos trabajando para que la gente entienda que se está trabajando utilizan las horas pico será por falta de educación eso es populismo populismo muchas veces los gobernantes quieren hacer cosas lo poco que hacen entonces quieren hacer lo que se note es decir hasta para faltar porque tú tienes que faltar a la tarde si vamos a faltar como se hace en otros países que tú te encuentras con que faltar oye yo he estado en otros países y me acuesto me acuesto normal en un sitio y cuando me levanto y digo ¿cuál pasó? me faltaron aquí entonces eso es lo que tenemos nosotros que ir haciendo haciéndolo a la gente la vida es más fácil eso es muy fácil hacerlo en las madrugadas en la noche como lo hacen en cualquier país europeo en Estados Unidos en Estados Unidos tú lo ves cuando uno viene a levantarte ya la basura se recogió y así mismo pasa en Europa es decir eso son las cosas que tenemos que copiar y ellos lo hacen no porque ¿por qué lo hacen? porque es lo lógico aquí tú vas a estar recogiendo la basura con camiones donde está ahí un tránsito incluso el tiempo que tú te tomas recorriendo una calle va a ser la mitad del tiempo sin tránsito que con tránsito te ahorra combustible te ahorra gente te ahorra de todo es decir los cientos de miles de pesos que se ahorraría el ayuntamiento de combustible cuando tú tienes que recoger la basura en hora que no hay tapones ni hay nadie es significativo Cheleti nosotros vemos que en la ciudad hay una falta de educación con el asunto respecto basura pero también vemos que hay una dejadez de un 100% del ayuntamiento de poner zafacones estacionarios para que las personas puedan caminar unos metros y echar la basura ¿yo he caminado casi un kilómetro? no, yo vine el otro día del yumbo hasta aquí con una basura en la mano y al final tuve que echarlo en el saquito que hay aquí abajo en el canal porque no encontré donde tirar algo que había comprado en el supermercado y venía comiéndolo entonces ¿qué ya Cholitín tiene un plan para esto de educación para el ciudadano ¿cómo lo haría Cholitín para que funcione? ¿cómo lidiaría? sí porque es más hay un factor que influye mucho que también es la falta de educación del ciudadano mira aquí hay que fomentar y crear lo que se llama cultura ciudadana cultura ciudadana precisamente eso eso va de la mano con todo con la basura con el tratamiento a los demás con el respeto con el tránsito es decir tú te fijas que hay pueblos que la gente tiene un mayor nivel de cultura ciudadana que otros la gente te permite el paso aquí tenemos un desorden tan mayúsculo que aquí nadie te da un paso tú te paras te paras en la calle para cruzar nadie frena un vehículo la gente se lleva los semáforos en rojo la gente tira la basura donde quiera es decir hay poca cultura ciudadana eso te lo crea el mismo orden en sí hace que tú crees tú mismo desarrolles esa cultura ciudadana es como cuando tú ves algo limpio tú no lo ensucias si lo ves sucio tiene la basura ahí es decir y eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo muy yo ahora me puse a fijarme de una serie de nosotros cuando tuvimos una gobernación teníamos un programa yo pienso que la única gobernación de la historia de la provincia que ha tenido un programa que se llamaba agenda de la gobernación que lo hacíamos los sabatinos una vez por semana pienso no recuerdo ningún otro precedente que donde haya habido un programa de la gobernación ahí nosotros pasábamos semanalmente todo lo que hacíamos y ahí me estaba estaba yo recordando que nosotros teníamos incluso anuncios de tránsito lo vamos a pasar en estos días para recordarle a alguna gente que pregunta qué uno hizo cuando fuimos a la gobernación de educación vial teníamos anuncios de educación vial que hicimos teníamos una serie de cosas y eso hay que seguir haciéndolo es decir hay que fomentar a la gente lo que es la educación vial de la basura pero el tema de la basura hay que poner más zapacones aquí tú no encuentras donde botarla tampoco y eso es un problema porque es un problema aquí tenemos que tener más zapacones es decir tú vas a cualquier ciudad y encuentras tener más no tener zapacones que aquí no hay zapacones no hay zapacones no hay tener más zapacones eso hemos estado hablando de esa problemática hay que tener más zapacones tener zapacones realmente tú no encuentras zapacones en la calle a veces que un negocio que lo pone pero ya privado tú sabes te lo pone enfrente al negocio eso pero hay que tener zapacones antes yo recuerdo que había tanques sí antes los zapacones eran tanques de metal incluso incluso lo donaban muchas veces y eso todo se perdió ya la gente ni eso lo usa es decir hay que tener zapacones doctor ya finalizando esta pregunta va destinada al aspecto mismo de las infraestructuras de la ciudad en el término urbanístico hay lugares es decir en urbanizaciones que no se permiten cierto tipo de negocio pero aquí vemos que se crean una urbanización y vengo yo y pongo un colmador y no dejo dormir lo vecino pero fue que me dieron un permiso para eso en una gestión suya se permitirían esa provincia del sector de diferenciación de esos negocios o otro tipo en lugares que no se deben mira nosotros lo hemos dicho siempre que una de las partes de la planificación territorial nosotros tenemos que saber cuáles son las zonas urbanas cuáles son las zonas para negocio cuáles son las zonas que van destinadas para cada renglón incluso hay áreas de residenciales que tienen zonas específicas para eso no es que no se pueda sino que hay áreas específicas para eso pero uno de los grandes problemas es que la mayoría de los residenciales se han hecho sin la supervisión adecuada de las alcaldías entonces si un residencial te somete los planos tú apruebas esos planos y tú tienes regulado eso ahí mañana tú no va a haber ningún problema porque el primero que regularía y controlaría es el propio ayuntamiento pero muchas veces esos residenciales no lo han hecho bajo la regulación del ayuntamiento entonces después se le escapa de la mano viene una a veces el ayuntamiento no tiene ni siquiera el control de cuáles son las zonas urbanas cuáles son las zonas para negocio le dan un permiso mal dado por ahí porque no hay una conexión entre ellos y ahí viene el conflicto entonces por eso no se puede permitir que se abra ningún residencial ninguno si no estaba aprobado por el ayuntamiento que se hayan establecido las zonas de áreas verdes las zonas institucionales los espacios donde va regulado y controlado eso para que la supervisión sea tanto de los residenciales y las juntas de vecinos como de las alcaldías porque entonces uno está por un lado y otro está por otro y ahí viene el conflicto a veces viene la alcaldía y le da un permiso pero no se podía pero no hay esa comunicación entre el residencial y las alcaldías y el ayuntamiento y ahí está precisamente el gran problema y por eso se produce el desorden doctor yo vengo y pongo un negocio en una calle yo no tengo parqueo ni nada pero a las a las 11 o a las 9 de la mañana parqueo 5 camiones en línea en la misma calle y crea un problema el ayuntamiento ¿cómo se te suele eso? bueno precisamente todo lo que usted va a estar diciendo es fruto de ese desorden mayúsculo si usted va a tener un negocio usted tiene que haber previsto los parqueos tiene que haber previsto los parqueos aquí hay negocios que van a tener que quitarse incluso ¿por qué? porque están provocando un caos aquí hay negocios que va a haber que prohibirse aquí hay negocios que va a haber que decirle bueno está bien usted va a quedar pero usted tiene que buscar parqueo y si no lugares donde va a haber que es hora de carga y descarga en la madrugada también pero también lo que tiene que haber si ya no se puede resolver porque ya imagínate un negocio que es más es más daño que provocaría quitarlo que dejarlo entonces vamos a hacerlo sencillo ustedes no pueden estar a 4 de la tarde aquí con un camión descargando una mercancía ustedes se ponen de acuerdo para que antes de las 6 de la mañana el que vaya a venderle a usted descargar mercancía que descargue la 6 y problema resuelto porque eso es lo que te digo es un asunto hay muchas cosas que que cada caso es particular es decir no hay una regla para todo sino que cada caso tendrá su forma de cómo trabajar o de manera particular hay reglas para todo pero al final hay muchas cosas ya en el desorden que tenemos hay que mirar y analizar cada caso de manera particular pero hablando de parqueo ya que se tocó el tema sé que el tiempo ya nos queda poco tiempo un minuto pero en un gobierno municipal de Choliti no se habilitarían parqueos privados que de hecho generaría unos recursos para beneficio de la misma comunidad para que se quite ese desorden de vehículos en todas las avenidas que interrumpen el tránsito bueno nosotros lo que tenemos identificado muchos solares valdíos que los dueños no lo están utilizando nadie los propietarios y lo que ya si le propondríamos ellos que ellos se lo alquilen al ayuntamiento a los fines de que nosotros podamos utilizarlo como parqueo municipal aunque se cobre aunque se cobre porque eso va a ser un gasto claro pero pudiera generar un movimiento hasta empleo va a generar eso porque cuando tú contratas dos o tres personas para manejarte un parqueo pero a la vez le facilita a la gente parqueo porque tú un negocio particular tú no puedes decirle a una gente me ponga ese negocio tú no puedes obligarle a eso pero si tú puedes como alcaldía rentar los solares que no están en nada ponerse de acuerdo con los propietarios no es que tú se lo vas a quitar ni nada por el estilo sino él dice bueno yo en los próximos dos o tres años no voy a hacer nada bueno le saca un provecho económico se lo renta la alcaldía y uno lo utiliza como parqueo un minuto doctor para que le diga a esta población por qué deben este 15 de marzo votar por la opción del cambio será que se lo recuerde porque ya el pueblo lo sabe bueno en primer lugar porque tenemos una boleta unificada por los hombres y mujeres que representan prácticamente el 70-80% de la clase política altagraciana de hombres y mujeres de buena voluntad tenemos una propuesta municipal bien terminada es decir con planes específicos que van destinadas a la mejoría económica de todos y la generación de empleo y de recursos para la población y tercero porque tenemos a los mismos que se quieren elegir que han hecho una desastrosa gestión el que no va a votar por los buenos de nuestra boleta va a votar por los malos de lo contrario es decir va a votar por nosotros por lo malo que son los demás es decir hay muchas razones ya puede ser con odio o con amor como quiera pero la boleta del cambio la representamos con nosotros eso es así muchísimas gracias doctor por comparecer ante nosotros con a la silla caliente no fue tan caliente la silla no lo que pasa lo que pasa es que yo tu hija tiene que devolver ah bueno es decir que es de gran peligro exactamente bueno señores gracias ya no nos queda más tiempo para decirle muchas cosas pero si decirle en este fin de semana si usted no tiene nada que buscar en la calle no salga evítese tener problemas con las personas y tome todo con calma porque el 15 ya se avecina y usted debe depositar su voto nosotros el próximo sábado estaremos informando de tanto rafaela como quien les habla de más informaciones más entrevistas pero más más de Waze con las noticias buen fin de semana bye bye cambiaron las elecciones pero mi voto no porque somos un Higüey unido que decidió cambiar somos una generación con memoria y dignidad recuperemos la ciudad que no han robado por tantos años es momento de crecer como nunca antes es momento de que Higüey despierta por más compromisos y menos promesas vacías por una ciudad más saludable menos violenta más turística por un Higüey más organizado más transparente por un Higüey con más oportunidad de empleo construyamos una mejor ciudad para todos los higüeyanos Ahora con más Fe 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 Solitín Alcalde ¡Suscríbete!